Bien niño, corriste muy bien aquí, ganaste sub 16 y te pudiste sacar el clavo por haber caído de repente en Open La verdad estaba bien picón por la volada que me hicieron ahí en Open pero bueno, concentrado igual y con ganas de hacer las cosas bien en esta categoría en la 16 para que estaba en sintonía con el mar un buen tiempo y bueno, ahí está el resultado, me agarré un par de olas buenas que le abrieron y me dieron el puntaje necesario para poder ganar Ahora, las olas bajaron un poquito pero igual pudiste encontrar un par de buenas olas que te abrieron bien, que hiciste buenas maniobras La verdad sí, estaba un poco asustado también porque me agarré mi primera ola que fue la mejor de todas y me quedé después un rato sin olas y dije no, ahora qué hago, por favor, yusito, yusito, una olita más y bueno, y al fin me llegó otra más que me pude asegurar y mantení mi distancia, ¿no? También te cobraste la revancha con Martín Geri que ayer te ganó Sí, también una revancha más, pero más que nada estaba pensando en mí mismo y hacer las cosas bien ¿Para qué? Gracias a Dios también, también le voy a por estar presente acá y bueno, ahí está, un triunfo más para mí y para mi pueblo, Huanchaco ¿Y qué tal ganar acá en Huanchaco frente a tu gente? En verdad, una alegría súper chévere y en verdad, este, sentía la adrenalina, ¿no? Todo eso, mi papá, las buenas vibras, toda la vaina y bueno, ahí está el resultado y contento también, ¿no? Seguiré en la siguiente fecha. Felicitaciones Chato. Gracias. Gracias.